Y nos vamos rápidamente al obelisco de la ciudad de Buenos Aires, donde ya se está juntando gente. Así es, las banderas argentinas y una convocatoria que nació por redes sociales y que tiene que ver con rechazar este proyecto de reforma judicial enviado por el Ejecutivo al Congreso. Bueno, allí gente con banderas argentinas, están en la Plaza de la República, no está cortado el tránsito. Pero este es el panorama que se puede ver en los alrededores del obelisco de la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria que por internet también pidió que la gente se manifestara en cada plaza del país. Iremos viendo, porque la convocatoria era más o menos para esta hora, qué cantidad de gente reúne este rechazo al proyecto de reforma judicial. Esto está pasando ahora, imágenes en vivo de nuestro móvil allí en el obelisco, repartida a la gente por ahora en la plazoleta, allí mismo en el obelisco, pero en circulación habitual de tránsito. Más allá de decirle no a esta reforma judicial, también están los que habitualmente van todos los sábados diciéndole no a la cuarentena. Todo muy tranquilo, muy pacífico, muy ordenado. La gente se manifiesta de esta manera en el obelisco portero.